¡Suscríbete al canal! Por lo menos lente, para ver si eres Juancho o eres Génesis. Ah, ¿por qué? Ah, los confundo. Sí, un poquito. Saludad a nuestro querido Juancho. Esta mañana estuve chateando con él, pidiéndole que cuando se reincorpore la primera entrevista nos la conceda en radiocomunidad.com. Así es, pero bueno, nosotros continuamos un poco así acerca de todas esas interrogantes que pueden existir con relación al condominio, que muchas personas dirán, del condominio, mire, fíjense que hasta el que menos creía tenía un amigo que decía, Génesis, eso, el condominio en El Solidario. Y resulta que yo te comenté que ahora le toca ser el presidente del condominio y el tesorero en otro condominio. Ah, bueno, ahora sí no se pela un miércoles de condominio en El Solidario. Para que usted vea lo importante que... Pero tenemos un televidente, por lo menos. Exacto. No, no, tenemos varios, nada de eso. Y la señora Porra. Y cuéntanos, ¿cómo están todas esas dudas y esas incertidumbres, aparte del evento que tuvieron en estos días, que era todo este proceso donde habían aclarado o estaban aclarando dudas con relación a los condominios? Sí, sí, hicimos este evento, ahora es el sábado 31, el próximo, el sábado 31 de octubre, Génesis, y vamos a hablar de la convivencia en tiempos de pandemia y cuarentena. Violencia intrafamiliar, violencia de género, problemas en el estacionamiento, problemas con los niños, disputas por las mascotas, ruidos molestos, remodelaciones, a dónde acudir. ¿Puedo llamar a la policía? ¿Puedo ir a la fiscalía, a la defensoría del pueblo? ¿A dónde puedo ir? Ahí tenemos en pantalla el aviso. Convivencia en condominios en tiempos de cuarentena, es desde las 8 de la mañana a la 1 del mediodía, basta que se metan en el portal de micondominio.com, se registren, se registren, quiere decir que manden sus datos, el nombre, la cédula, la comunidad, la comunidad y la ciudad, importa mucho, Génesis, porque te vamos a ubicar en el grupo de WhatsApp de tu zona, de tu ciudad. Ok. Y también es posible que si tú quisieras involucrarte un poco más, te conviertas en un promotor de esos grupos de WhatsApp y podamos crear un grupo y tú nos puedas ayudar administrándolo, llevándolo poco a poco, hablando con los vecinos y tratando de orientar. ¿Te parece si comenzamos de una a conocer cuáles son esas incertidumbres o esas dudas que pueden tener nuestras personas en sus diferentes comunidades? Empezamos con la primera duda que puede existir y es de Roberto Rivera. Veamos de qué se trata. En mi condominio requerimos cómo elaborar una carta consulta paso a paso. Hay una ley que tú lo has comentado en varias oportunidades y hay varias preguntas referente a eso. Sí. Ok. Vamos a leer la próxima. La podemos leer hasta las 5. Exacto, vamos a leer. Tenemos también a Mariana Rodríguez, que la pregunta es la siguiente. Dice, ¿podría facilitarnos un ejemplo de carta de consulta para elegir a la nueva junta de condominio? Esta es la otra. Seguimos con la próxima. La próxima pregunta que es de Rosiris Hernández, en Nueva Esparta, donde hay otra parecida. ¿Cómo realizar una asamblea virtual para elegir la nueva junta de condominio? Ya esta es distinta, ¿no? Pero vamos a hablarles acerca de esta carta, que muchas veces existen las dudas. Hay un modelo, un formatico para que todo quede bien detalladito. Sí, lo tenemos aquí. Si quieres, Enes, lleguemos hasta las 5. Ok, la señora Carmen también nos escribe cómo elegir la nueva junta de condominio en tiempos de cuarentena. Y la próxima, que es la número 5, de Simón Arenas, en Cotamarina, Bahía Cata, Araguán. Por acá tenemos cómo realizar una asamblea virtual de copropietarios, específicamente en un condominio vacacional. Ya los condominios vacacionales estaban aplicando este tipo de metodologías y herramientas, porque si tú vives en Por la Mar, vives en Tucacas, vives en Higuerote, tú vives allí. Pero el 60, el 70% de los copropietarios viven en Caracas, en Valencia, en Barquisimeto. Exactamente. Entonces ya estaban apelando a la ley de firmas y datos electrónicos y a las nuevas tecnologías para hacer su asamblea. Inspirado en la pregunta, fíjate que son 5 muy similares, Roberto Rivera nos dice un paso a paso. Bueno, y vamos, Roberto, especialmente para ti. ¿Cuál es la recomendación para cualquiera que quiera tomar una decisión vía no presencial? Hay que nombrar a una persona responsable. Generalmente puede ser el secretario, Génesis, el secretario de la Junta, porque él lleva los archivos, se supone que él tiene un registro de quiénes son los copropietarios. Y el pago y todo eso, ¿no? Sí, él tiene toda esa información. De una persona responsable de estas cartas consultas o de estas asambleas. Alguien que lleve, que se encargue de todos los formalismos, de todo el proceso y le reporte, por supuesto, a la Junta. No es necesario que sea un copropietario. Yo digo que sea el secretario porque es un miembro de la Junta, pero puede ser un inquilino, puede ser un propietario que conozca estos temas y que quiera colaborar de esta manera. Luego hay que hacer un directorio certificado. Esto es sumamente importante para cualquiera de los mecanismos, tanto virtual como presencial. Tener un directorio, el nombre, el apartamento, la confirmación de quiénes son los copropietarios. Haber visto o tener una copia o una digitalización del documento de propiedad. O sea, tener una copia del documento de la persona, de su cédula de identidad y de su RIF para cualquier trámite que haya que hacer y certificar cuál es el correo electrónico. Cada vez que Génesis escriba desde ese correo electrónico, nosotros ya certificamos que esa es Génesis, como nos dice la ley de firma y datos electrónicos. O sea, que ese voto tiene una validez legal, nosotros lo vamos a imprimir o lo vamos a guardar digitalizado como un anexo que fundamenta legalmente nuestra consulta. Y el registro de la firma electrónica. También ese es un procedimiento muy sencillo. Y bueno, hay herramientas en Google, por ejemplo, para nosotros poder tener registrada nuestra firma. Después, ¿cuáles son las plataformas que vas a utilizar, Roberto? Tenerlas definidas. Te propongo que combines varias y que certifiques qué vecinos tienen, cuáles de ellas. Es decir, y sabes, hagas un sondeo. Google Meet, Zoom, cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar en un momento dado. Haces un sondeo, unas definiciones de los canales de cada uno de los vecinos. Haces ya una... Dices que tú vas a aceptar la representación. O sea, yo, Elia Santana, propietario del Penjado, autorizo a Génesis para que me represente en tal carta consulta o en tal asamblea. Eso también puede hacerse por vía electrónica. Luego, estar ya nosotros listos para la firma, la consulta, la asamblea, las garantías, los soportes. O sea, esto es todo ya cuando se está desarrollando ese proceso. Así es. Luego viene la garantía de los soportes. Esa persona, ese secretario, nos va a dar una garantía de hacerle un seguimiento, custodiar los soportes, las pruebas, las evidencias de que se hizo esa carta consulta o esa asamblea virtual. Ahí tiene que haber muchas transparencias. Y recuerden que todos esos son anexos que van al libro de actas de asamblea. Es como si tú hubieras hecho una asamblea física, la estás haciendo virtual o una combinada que vamos a hablar al final de este comentario. Después, esta junta, este secretario, hace un estímulo y un acompañamiento para, ya después de hecha, esto va a ser lo normal. Así que después de hecha la primera, la segunda, tú acompañas a los que no están participando tecnológicamente para que ellos se pongan las pilas y aprendan a manejar independientemente estos nuevos recursos. Luego vas a complementar con otras opciones de sondeo de información. Vas a acostumbrar a los vecinos a que tú sondeas información. No es una carta consulta con validez jurídica, pero tú sondeas información vía WhatsApp o vía correo electrónico. Esta es la nueva normalidad. Y te voy a mostrar, Génesis, lo que podría ser una asamblea en los tiempos que corren. Esta es una asamblea de la comunidad de propietarios en la nueva normalidad. Estamos algunos vecinos presentes en la sala de festejo, en la sala de usos múltiples. Hay incluso, Génesis está representando a un vecino, yo estoy representando a otro vecino. Ahí están los copropietarios que puedan estar utilizando todas las normas de bioseguridad. Hay unos vecinos que ya están certificados y están participando vía Zoom. Estos tres son copropietarios y este no. Este es alguien que está autorizado. Hay una representación para que él vía Zoom desde el extranjero o desde Valencia o desde Maracaibo esté representando a otra persona. Incluso el secretario mantiene una comunicación con uno de los vecinos que no tiene en ese momento acceso a Zoom o a Google Meet o a una de esas herramientas. Y él está certificado como la persona que es y él puede enviarle al secretario al correo electrónico de su teléfono, puede enviarle ya con este correo previamente certificado su manifestación de voluntad, aprobación de la memoria y cuenta de la Junta de Condominio. Bueno, se discutió y se procede a votar y él puede enviar su voto en tiempo real. Esta es la nueva normalidad. Hacia acá vamos, no solo en Venezuela, sino en toda Iberoamérica. Así que esperamos. Estas láminas las pueden pedir desde el portal www.micondominio.com. Las vamos a publicar también en el Instagram. Son caseras, son hechas con mucho cariño ante la pregunta que nos hizo Roberto. Como decimos, papel aguanta todo y con colores uno queda así como bien vendiente. Sí, aquí están todos los marcadores. Así es, nosotros vamos a una breve pausa, pero en minutos seguimos con mucho más, con más dudas, con más respuestas de este miércoles de condominios acá en El Solidario de la Televisión Venezolana. Ya regresamos. Continuamos en este solitario de la televisión venezolana, mi gente hermosa. Y es que tengo el gusto de estar aquí con este caballero, el señor Elías Santana, el profesor Elías Santana. Y pues bueno, hoy nos está explicando todas estas dudas que quedaron e incertidumbres. Pero vamos a abrir la primera duda que tenemos a través de nuestro correo electrónico que nos ha llegado. Es el solidario gb arroba gmail punto com. Veamos Elías de qué se trata. ¿Se pueden guardar pertenencias de los propietarios del edificio en el depósito o solo está destinado para bienes del edificio? Antes funcionaba como un bajante, pero lo clausuraron en ese lugar. Seguramente esto era lo que tradicionalmente se llama el cuartico de la basura. Es un área común y el destino de esa área común es un asunto de toda la comunidad de propietarios. ¿Qué se guardan allí? Bueno, si ya está clausurado y no está funcionando como bajante, la comunidad puede decidir tener allí algunos implementos, algunos equipos, algunos muebles quizás que se utilizan en la sala de fiestas. Pero ahí se guardan propiedades comunes. No puede ser utilizado por un propietario a título personal. Y no es necesario que cada propietario tenga llave. No, 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 nada que ver que lo tenga. De pronto la tenga la conserje y también la tenga la junta de condominios. Son edificios de INAVI en este caso. De INAVI. Bueno, la junta de condominios puede tener la copia de la llave para utilizarla en los momentos en que, mira, se va a usar el salón de festejo, hay que sacar las mesas y las sillas, supongamos, que están allí guardadas. Es importante eso, conocer que son bienes comunes y no como maleteros, que hay algunos edificios que tienen sus maleteros, tienen sus lugares específicos y cada propietario tiene su locker, vamos a decirlo de esa forma. Vamos a conocer otras de las preguntas que llegan a través del portal web. Aquí dice, ¿los candidatos a la junta de condominios pueden ser solamente propietarios? Primera pregunta. ¿Pueden postularse alguien a la reelección? Si una persona está amorosa, ¿puede ser candidato? ¿Un inquilino puede ser parte de la junta de condominios? Estas son las incertidumbres de Isabel Espinosa. Isabel, rapidito, ¿los candidatos a la junta de condominios pueden ser solamente, deben ser solamente propietarios? Aquí lo tienes, ley de propiedad horizontal, artículo 18. ¿Puede postularse alguien a la reelección? Sí, por supuesto, él se postula, está en la voluntad de los vecinos, votar o no votar por él. No hay ningún impedimento, recuerda que el lapso de una junta de condominios, el periodo, es de un año. Si una persona está amorosa, ¿puede ser candidata? Sí, lamentablemente sí. En la legislación de otros países no se permite, en la legislación venezolana sí él puede ser candidato. Ahora, si la morosidad es extrema, yo te diría, te aconsejaría que apliques Radio Bemba y le digas a todos los vecinos, mira, alguien que tiene una deuda con el edificio de tres años, no tiene la autoridad moral para postularse, no deberíamos votar por él. ¿Un inquilino puede ser parte de la junta de condominios? La respuesta es no, la ley dice que es miembro, tiene que ser un copropietario. Seguimos con más incertidumbres. Entonces, veamos qué es lo que nos dice Carmen Naranjos, acá de Villa Los Testigos, Nueva Esparta. Si el reglamento dice que deben ser copropietarios los de la junta de condominios, ¿puede ser un apoderado electo? Ahora, fíjense, si el reglamento lo permite, este es un conjunto de casas, aquí no aplica la ley de propiedad horizontal, aquí está la ley de venta de parcelas y también el libro segundo del Código Civil. Si tu reglamento, el acta constitutiva, estatutos o tu reglamento dice que alguien puede hacerse representar en la junta directiva, si se puede, si no lo dice o si lo prohíbe expresamente, pues no se podrá. Ojo, esto es algo hacia donde la legislación debe ir, porque tú no estás en Venezuela, tu edad no te lo permite, tu condición de salud, nosotros tenemos que tener el derecho de hacernos representar, incluso en la junta, si la comunidad vota por ellos, por esa persona en la que yo estoy confiando, mi hijo mayor, yo digo, bueno, mi hijo mayor representa aquí en adelante el apartamento, bueno, y la gente votará o no votará por él, hacia allá deberíamos ir, pero en este momento depende de la normativa de esa comunidad. Exactamente, seguimos con la próxima. Alida Pineda dice, un vecino, ¿verdad?, solicita el acta de la última asamblea, ¿podemos suministrarle una copia de esa acta? Alida, sí, yo no veo ningún problema, pensé mucho sobre tu pregunta, digitaliza el libro para no ponerlo en riesgo, ¿sabes?, estarlo sacando, estarlo moviendo, sí, envíalo, incluso envía el acta, yo lo recomiendo en muchas comunidades, se hace el acta y envíenselo a toda la comunidad, publiquenlo en el grupo de Facebook privado que ustedes tienen, son documentos, eso ayuda a la transparencia, sí, se lo envían como un anexo por correo electrónico, sí, claro que sí. Si el vecino quiere impugnar o tal, bueno, está en su derecho en leer la copia, eso sí, es lo que tiene, son 30 días para poder impugnar la última asamblea. Tenemos acá un primo, o que se llama Nelson Rivas, no, entera. Una reparación del sistema de bombas, ¿se paga por alícuotas o por apartamento? No hay discusión, Nelson, se paga por alícuotas, como lo dice la ley de propiedad horizontal, también en la ley de venta de parcelas, o sea, no hay salida, esta es la tendencia planetaria universal, es lo más razonable. Tú pagas todas las mejoras y el mantenimiento que se le hace al conjunto de la propiedad, tú lo pagas según el porcentaje del que eres propietario, porque cuando tú vayas a vender, tú vas a vender 240 metros y Génesis va a vender 120 metros, entonces, bueno, es correlativo, se paga por carta consulta. ¿Pueden los vecinos reunirse y decidirlo? Bueno, imagínate que se reúnen y dicen, bueno, en este edificio vamos a imponer la pena de muerte y estamos todos de acuerdo. ¿Hay unanimidad, Elías? ¿Eso es legal? No, porque la Constitución está por encima de una decisión que ustedes puedan tomar. La ley de propiedad horizontal dice que por alícuotas. Hay situaciones, hay casos que son especiales, pero en general y especialmente en este caso, que nos estás preguntando, debe ser por alícuotas. Y el vecino de un comercio, porque allí hay un comercio que él dice, yo no me doy beneficio, no pago. Bueno, mire, usted va a quedar en situación de mora, amigo comerciante, porque la ley de propiedad horizontal dice que usted es copropietario y usted tiene esa obligación. En otros países ya la ley se reformó, pero aquí en Venezuela, por ahora, usted tiene que seguir pagando porque usted es parte de la comunidad propietaria. Seguimos con más de estas incertidumbres y vamos a ver qué nos dice la señora Carmen. El recibo de condominio debe ser pagado en dólares o en bolívares y cómo debe reflejarse en el recibo de cobro. Podemos ir también con la ONCE, Génesis. Y hay otra duda también parecida, que es Reyes Mozón, de Residencias Portal San Luis, en Valencia. ¿La relación de gastos que se presenta en dólares o en bolívares? Bueno, vamos a utilizar, como es la moneda de curso legal en Venezuela, es el bolívares. Y vamos a utilizar el valor referencial, el dólar, el dólar del Banco Central. Les reitero la recomendación, usemos el valor referencial del Banco Central. No inventemos con otro tipo de empresas o de portales informativos. Ya la Zunde, ya el Banco Central, están atentos por algunas denuncias que han ocurrido. Sabemos que van a intervenir en algunos casos, en algunas situaciones. Usted hace su aviso de cobro en bolívares, pero coloca el correlativo en dólares. Y el recibo de pago se lo entrega en bolívares y, si quiere, le coloca el correlativo en dólares. Ahora, la garantía que tiene que ofrecer la Junta de Condominios es que la gente paga como quiere. Si quiere pagarte en bolívares, hacerte una transferencia en bolívares, te las puede hacer. Ahí está el tesorero, las pilas del tesorero, nada más recibió los bolívares, ejecutarlos para evitar que la hiperinflación se los coma. Pero la gente tiene el derecho de decidir cómo pagar, hacer el aporte, o bien en bolívares o bien en dólares. Así es. Tenemos otra incertidumbre desde la señora Rosa. Ok, la señora Rosa, trabajadora residencial. ¿Puedo llegar a un acuerdo con la Junta de Condominios para buscar otros ingresos? Mi sueldo no me alcanza ni para comprar una harina. Sí, esta es la señora Rosa. Señora Rosa, claro que sí. Y ojalá esta pregunta que usted nos está haciendo es porque ya conversó con la gente de su Junta de Condominios y ellos están dispuestos. Son tiempos, génesis de flexibilización. O sea, ella no puede estar dedicada a tiempo completo a menos que tú hayas llegado a un convenimiento y que tú le vas a hacer un aporte económico superior en bolívares, también en dólares y un, por supuesto, una suerte de bolsa de solidaridad con productos, con alimentos. Por cierto que la semana pasada un coronel retirado del ejército me escribió, yo lamento el tono, ¿en qué país vive usted, señor Elías Santana? Porque usted está dando esa recomendación. Mi pensión es apenas para... Tanto. Amigos, primero, esa recomendación es poniéndonos en la situación de nuestra conserje. Si no le pagamos mejor, si no la remuneramos, no la vamos a mantener. No nos va a brindar un buen servicio. Ahora, después que determinemos cómo va a ser el contrato con ella o qué condiciones le vamos a dar, como el de esta conserje que nos escribió, después que determinemos eso, vemos cómo cada apartamento puede ponerse, puede estar al día en estas obligaciones y podemos ser solidarios entre nosotros y ayudarnos. Pero eso no significa que porque yo no estoy ganando bien, porque yo no me reconvertí o lo que sea, yo voy a someter a la conserje a un sueldo básico y la vivienda nada más. Exactamente. Vamos ahora con Residencias Claret en Santa Mónica, Caracas. En el edificio de al lado, ¿hay una filtración que nos afecta? ¿Qué debemos hacer en este caso? Sí, ellos están, gracias por la sintonía, están... Muchos de los vecinos están muy pendientes. Lo primero es tener un profesional reconocido, contratarle un estudio que genere un reporte que diga, que certifique cuál es el origen de esta filtración, amigos de la Residencia Claret, para que ustedes con eso, una carta y todos los anexos que quieran, videos, testimonios, actas que ustedes hayan levantado, los riesgos, fotografías, se dirijan a la alcaldía. Ustedes me lo señalaban en el correo, sí, justamente, a la alcaldía, a la ingeniería municipal de la alcaldía Libertador. Si no hay receptividad por parte de la otra junta, del otro edificio, este es un caso para una fiscalía municipal, porque pueden generarse daños, incluso que comprometan la estructura, las bases del mismo edificio, con una filtración severa. Totalmente, seguimos. Ari Enrique, quisiera información de los cursos de condominio. Sí, Ari, hay una cantidad de cursos que se dictaban regularmente en la vieja normalidad, ahora nos estamos adecuando a dictar el taller, el ABC de las juntas de condominio, los programas de formación de promotores comunitarios, el programa que está destinado para administradores de condominio, en el que está dirigido a los abogados que quieren especializarse en derecho condominial y el célebre curso que se llama Gerencia para Consejes. Todos ellos se están repensando, rehaciendo, y ahorita en noviembre vamos a hacer la oferta global formativa a la que teníamos acostumbrada la sociedad venezolana en estos 20 años, pero era totalmente presencial. Esto nos pone en un gran reto y además nos permite dar en un solo taller, en un solo esfuerzo, una formación a venezolanos en todo el territorio. Imagínese, y es que este mes de octubre estuvo súper, súper movido con relación a lo que fue la parte de condominios con eventos. Seguimos con más mensajes y ¿qué nos dice el señor José? Veamos, dice, la Junta Comunal quiere colocar un portón frente a mi casa arbitrariamente. ¿Esto es legal? ¿Qué derechos tengo para defender mi posición? Señor José. Sí, después él nos escribió, nos dijo que está en Maturín. En Maturín, José, no tengo claro si es una Junta de Condominio, si es una Junta, la Junta Comunal existía en Venezuela en los 40, en los 50. Ahorita puede ser el Consejo Comunal o la Junta de Condominio. Eso no lo tenemos claro, pero en todo caso, puede ser que ellos estén pensando, Génesis, en estos controles de acceso, en estas garitas que se coloquen. En eso tiene que ser una decisión de toda la comunidad. Y en esa decisión de toda la comunidad, tu posición es sumamente importante. Eres un vecino más, un copropietario más. Ahora, a veces él dice que el portón estaría ubicado frente a su casa. Bueno, probablemente él va a tener una consecuencia mayor si la decisión se toma. Pero tu decisión, tu punto de vista, tiene que ser tomado en cuenta por esa organización. Si nos quieres volver a escribir y me das un poquito más de sustancia, volvemos a atender tu caso. Totalmente. Bueno, Elías, yo creo que ya son muchas las dudas que se han presentado. Me gustaría que en este momento, fíjate que una de las preguntas es ¿cuáles son los eventos que tienes en estos días para poder compartirlo con todo el público que ve el solidario por acá? Sí, antes de eso, nos preguntaron de la carta consulta. Aquí está el modelo. Lo vamos a publicar en el Instagram. Ahorita salimos de aquí y lo publicaron en el Instagram de micondominio.com. Carta consulta impresa, carta consulta digital, las dos basadas en la ley de propiedad horizontal. Sí lo podemos hacer y aquí tenemos una guía para poder tomar decisiones que no involucren un riesgo para nuestra salud. Los invitamos a todos para el 31 de octubre, sábado, el último sábado de este mes. Bascotas, estacionamientos, ruidos molestos, las remodelaciones, los vecinos mala conducta. ¿Puedo contar con la policía? ¿Existe una fiscalía a la que yo pueda acudir? ¿Qué pasa con la justicia de paz y el Tribunal Supremo de Justicia? Todos esos temas. Y nos pueden hacer llegar casos en ese ahora porque todos estos profesionales van a estar respondiendo y atendiendo dudas ese sábado 31. Información y detalles metiéndose en el portal www.micondominio.com y síganos en las redes arroba micondominio.com. Y para información sobre los eventos estamos a la orden en arroba elíasantana-b. Así es, gracias Elidia, de verdad, por habernos brindado toda esta información. Gracias por el café. Gracias por el café a ti que comparte el café conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, ya será hasta el próximo miércoles, aclarando todas esas dudas de nuestra gente, de nuestras comunidades, con mucho cariño. Nos quedamos con algunas preguntas ahí pendientes. Sí, creo que quedó una. Una solamente, pero bueno, dos, quedaron dos, pero vamos a estar informando todo eso a través de www.micondominio.com. Hoy le digo a mi gente, tenemos que inventar, que una sola vigente, tenemos que inventar.